Bienvenidas y bienvenidos a la temporada Submerge. Este año, la FIRST LEGO League Challenge les desafía a encontrar problemas y proponer soluciones que ayuden a investigadores y profesionales del océano en su exploración en este complejo ecosistema y así asegurar un futuro saludable para las plantas y animales que viven allí. A pesar de que es una parte llamativa y emocionante de nuestro programa, FIRST LEGO League es más que el juego del robot. Las otras tres partes, diseño del robot, proyecto de innovación y core values, son igualmente importantes en la experiencia. Estos cuatro aspectos se unen durante el torneo. Un mundo lleno de oportunidades y posibilidades relacionadas a la temática te están esperando para descubrir y explorar. Los modelos y misiones en el juego del robot están ahí para inspirarles en su proyecto de innovación o pueden enfocarse en sus propias ideas. El reto del proyecto de innovación es elegir una problemática en la cual enfocarse y diseñar una solución. Utilizarán el proceso de diseño de ingeniería repitiendo el ciclo varias veces mientras aprenden más e intentan diferentes acercamientos. Sigan iterando mientras se retroalimentan del equipo, de personas de su comunidad y de expertos en la materia. Es increíble escuchar lo que los demás han intentado. Aprenderán de todo aquel con quien hablen. Es normal tener que cambiar el rumbo mientras aprenden e intentan diferentes acercamientos. A lo largo del programa, algunas cosas pueden parecer desafiantes y tal vez cometan errores. Quédense con lo aprendido y vuelvan a intentarlo. Usarán los Core Values de FIRST a lo largo de la temporada, tanto en su proyecto de innovación como en el trabajo que realicen con el robot. Durante el evento, el profesionalismo cordial sale a relucir en la pista del juego del robot para que un árbitro lo evalúe. Mientras los jueces profundizan en cómo te has apoyado los seis Core Values durante toda la temporada. Vigilen su progreso durante la temporada y asegúrense de que todos sean incluidos en el trabajo. Hay espacio para todas las ideas y los miembros del equipo siempre tendrán algo que ofrecer. Recuerden, lo que aprendan juntos es más importante que lo que ganan. En su torneo tendrán una sesión de evaluación. Los jueces estarán emocionados de escuchar acerca del trabajo que realizaron y las decisiones que tomaron mientras progresaban en el mismo. Tendrán la oportunidad de hacer una presentación en vivo de su proyecto de innovación. Decidan como equipo cómo quieren presentar. Puede ser una representación, un discurso o cualquier otra manera. Enfóquense en la información clave que quieran compartir. El tiempo pasará muy rápido. Una vez que su presentación termine, los jueces les harán preguntas. Ellos estarán tan emocionados de aprender de ustedes, así como lo estarán ustedes de compartir su trabajo. Después procederán a hablar acerca del diseño de su robot. Pueden organizar una presentación formal, pero no será necesario siempre y cuando expliquen su programación, funcionalidad del robot y estrategia. Los jueces estarán listos para intervenir con preguntas. Se utilizarán las rúbricas oficiales de First Lego League. Las pueden encontrar en línea. Los jueces también querrán escuchar acerca de cómo aprendieron a trabajar juntos y de las habilidades únicas que cada uno de ustedes aportó al equipo. Parte de esta información saldrá a la luz cuando hablen acerca de su proyecto de innovación y el trabajo en el diseño del robot. Sin embargo, también tendrán la oportunidad de reflexionar acerca de su aventura con los jueces. ¿Cuáles fueron sus mejores aprendizajes? ¿De qué ideas están más orgullosos? No importa cuánto progreso hayan alcanzado, asegúrense de que su equipo asista a un torneo. Los torneos son oleadas de diversión y están diseñados para celebrar su arduo trabajo. No solo son una excelente oportunidad para demostrar lo que han hecho, también pueden conocer a otros equipos y ver los problemas a los que se han enfrentado. Hablen con otros equipos para inspirarse y ser una fuente de inspiración para ellos. Se irán no solo con comentarios útiles de los jueces con quienes hablen, sino también con sugerencias sobre lo que se debe hacer a continuación. Incluso podrían llevar a casa un premio para celebrar el trabajo que han realizado. Buena suerte, equipos. El mundo está a la espera de sus ideas.